Todos saben que lo nuestro es prohibido y que nuestro amor no puede ser Pero no comprenden que es el destino el que una al hombre y la mujer Todos saben que lo nuestro es pecado y que nuestro amor fracasara Pero no comprenden cuanto te quiero y que todo se realizará Si este amor es prohibido no siempre lo serás Si este amor es pecado no fracasara Y el destino llegará y nuestro amor siempre será Una historia hasta el final Todos saben que lo nuestro es prohibido y que nuestro amor no puede ser Pero no comprenden que es el destino el que una al hombre y la mujer Todos saben que lo nuestro es pecado y que nuestro amor fracasara Pero no comprenden cuanto te quiero y que todo se realizará Si este amor es prohibido no siempre lo serás Si este amor es pecado no fracasara Y el destino llegará y nuestro amor siempre será Una historia hasta el final 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 Gracias.